Dejame que lo hiciera con un libro abierto Todos los secretos que tu llevas dentro Estaré enterado si yo estoy viviendo En un rinconcito de tu corazón Secretos viven en el pensamiento Cosa que no sabe ni siquiera el viento Y quedo guardado con candado y llave Y si tienes uno solo Dios lo sabe Secretos de mujer, misterio, muerte en piel Secretos del amor, mafia de luna y sol Secretos de mujer, continúa amanecer Secretos de mujer, que yo quiero saber Secretos de mujer, misterio, muerte en piel Secretos del amor, mafia de luna y sol Secretos de mujer, continúa amanecer Secretos de mujer, que yo quiero saber Leyenda vive en la hermosura más divina, en la mujer como una fuente diamantina También te extrañen las cosas del amor, y como piensa nadie sabe solo Dios Leyenda vive en la hermosura más divina, en la mujer como una fuente diamantina También te extrañen las cosas del amor, y como piensa nadie sabe solo Dios De lo que quisiera con un libro abierto, todos los secretos que tu llevas dentro Estaré enterado si yo estoy viviendo, en un rinconcito de tu corazón Los secretos viven en el pensamiento, cosas que no sabe ni siquiera el viento Y quedo guardado con candado y llave, y si tienes uno solo Dios lo sabe Secretos de mujeres, misterio envuelto en piel, secretos del amor, magia de luna y sol Secretos de mujeres, con ti de amanecer, secretos de mujeres que yo quiero saber Leyenda vive en la hermosura más divina, en la mujer como una fuente diamantina También te extrañen las cosas del amor, y como piensa nadie sabe solo Dios Leyenda vive en la hermosura más divina, en la mujer como una fuente diamantina También te extrañen las cosas del amor, y como piensa nadie sabe solo Dios No te extrañen las cosas del amor, y como piensa nadie sabe solo Dios